Escuchar cuentos, obras de teatro, ensayos, poesía, conciertos de música clásica, literatura en voz de sus propios autores, entre otros contenidos, es lo que la plataforma digital Descarga Cultura UNAM ofrece al público. Descarga Cultura se encuentra disponible en app para dispositivos Android y iOS. Puede descargarla de manera gratuita. Al entrar a la plataforma encontrará novedades de libros como En busca del nacimiento de las galaxias de Silvia Torres Peinberg, conciertos de músicos como Richard Strauss, Mozart, Stravinsky, entre otros. También puede escuchar radionovelas, poesía, literatura leída por autores como Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska o Juan Villoro, así como obras de teatro. También hay contenido bilingüe, por ejemplo, las flores del mal en francés, los títulos de Shakespeare en inglés, así como contenido en zapoteco, sotzil y maya. En la app se encuentra la sección en voz de la academia, en donde hay audios de destacados universitarios como Julieta Fierro, Rolando Cordera, Roger Bartra, entre otros. Los estudiantes pueden consultar contenido de bioética, química, biología, filosofía e historia. Descarga Cultura UNAM es una plataforma con cerca de dos millones de usuarios entre las edades de 22 y 35 años, que escuchan los más de 900 títulos. Mariana Sánchez Mariana Sánchez Mariana Sánchez